bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal en este caso voy a responder una pregunta y explicar cuál es el mecanismo que está tras de todo esto que a veces nos suele pasar a los seres humanos la chica que me pregunta esto me dice así rodrigo me llamó por teléfono mi ex yo estaba bien tengo mi propia vida todo me funcionaba bien hasta me sentía empoderada hasta ese momento fue escuchar la voz de él fue escuchar los reproches simplemente lo escuché a partir de ahí se me cayó la energía se cayó mi mundo todo el bienestar que había logrado a través de mucho trabajo es como que se deshilachó completamente porque qué pasó es la mala energía es él es la brujería y cómo se puede entender esto bueno se puede entender de la siguiente manera no cuando tú conoces a una persona significativa que tú sientes que es tu alma gemela que es hasta ese momento la persona más importante que ha llegado a tu vida y se desarrolla una relación de amor muy potente la relación de amor entra en crisis se disuelve entonces tú te sientes herida o herido cualquiera sea el caso no entonces comienzas tu propio proceso de sanación quizá con la ayuda de alguien no o sola o solo la cuestión es que al cabo de algunos meses logras estar bien no reconectar con la vida volver a ver los colores porque estabas viendo todo en tono gris por la tristeza porque se se va a venir una tristeza profunda sobre ti cuando termina una relación con un gran amor entonces vas a volver a ver los colores a disfrutar la vida y te vas a empoderar te vas a empoderar te vas a sentir es potente de nuevo no va a querer vivir como todo ser humano cuando sale de una situación de extremo dolor de extrema tristeza donde hay estados mentales infernales como la depresión de pronto algo no esperado te llama tu ex y tú lo escuchas entonces la voz tiene una energía la voz escuchar la voz y el discurso de esa persona que tanto tú has amado en un tiempo aunque tú digas se terminó me empoderé me sane esa voz llega a lo profundo de tu mente a tu inconsciente y va a despertar emociones emociones recuerdos imágenes entonces tú cortas el teléfono con esa persona supongamos que como en el caso de esta chica un llamado de 10 minutos 15 minutos y de pronto tú vas a pensar otra vez en el pasado y vas a empezar a sentir emociones y puede ser que te dé frustración puede ser que te dé enojo puede ser que te sobrevenga culpa o que te dé cólera hacia él o hacia ti misma o hacia ti mismo pero se van a despertar emociones recuerdos imágenes que alguno podría decir que son del pasado no son de muy dentro de ti se han despertado resulta que durante todo este proceso de sanación tú has despertado otras energías otros niveles de conciencia te has empoderado pero esto es un un digamos un abrir una puerta en tu interior hacia las emociones hacia la conexión energética quizás hacia el deseo sexual que puede ocurrir no puede venir un gran deseo sexual como si yo no sentía nada por esta persona ni siquiera sexual ahora la empecé a desear y cómo se tiene que entender todo esto se tiene que entender porque a veces la gente cuando ocurre esto dice no entiendo por qué me pasó todo esto pero me siento mal me siento horrible bueno esto se tiene que entender como parte del proceso de sanación como una prueba que te pone el universo el universo tú has estado sanando de una relación que no te ha hecho bien entonces el universo te está probando diferente a esa misma persona que te ha causado tanto daño y quizá has aprendido mucho de esa persona te ha dado también mucho amor pero la cuestión es que la relación terminó el universo te presenta a esa persona como un testeo como una prueba para ver cuán fuerte está uno supongamos que tú dices bueno esto me desequilibró completamente entende esto como una prueba porque tarde o temprano vas a estar frente a esta prueba si es en este momento no es ninguna casualidad tarde o temprano te vas a cruzar con quien fue el gran amor de tu vida en algún momento del futuro bueno ocurrió ahora este es el momento oportuno no pierdas la cabeza la señal del universo es mantener los pasos que vos venís siguiendo el camino que venís caminando transitando espiritualmente emocionalmente de sanación todo esto que pasa es parte del proceso de sanación y viene a recordarte lo que vos querés dejar atrás definitivamente porque en definitiva que qué qué es lo que se despertó frustración en ojo rabia ira añoranza deseo sexual ninguna de esas cosas te hacen bien porque esa persona no te ama como tú te lo mereces entonces es eso que está pasando ahora es parte del proceso de sanación y te ayuda a despertar que es despertar decir a ese pasado no vuelvo más y si sentís cosas que te incomodan unos días paciencia porque lo peor ya lo has atravesado entonces esto es quizá la última prueba o una de las últimas pruebas hasta sanar hasta brillar hasta reconectar con una nueva vida más plena entonces si ocurren estas situaciones veanlas como situaciones que forman parte de un proceso de sanación el proceso de sanación no significa que todas las cosas que vamos a atravesar van a ser amables agradables y cómodas no en partes de este proceso vamos a estar frente a la manera de ser de antes a emociones tóxicas a enojo a rabia a tener la impresión de que volvimos para atrás pero es todo parte del proceso de sanación por lo tanto hay que mantener conciencia de que esto que está pasando es por algo para recordarme que a ese pasado no quiero volver porque en definitiva esa persona me activa todas estas emociones negativas y si vos decís pero me activó el amor rodrigo ese amor en este momento no te sirve más que para ocasionarte sufrimiento se comprende cuál es el punto hay que entenderlo de esta manera que es una manera constructiva positiva encontrarse con el ex para tener sexo de vez en cuando que es otra versión de la misma pregunta no es volver a encontrarse con alguien que vos sabes que ya no va a estar en tu vida que no te ama como vos te lo mereces y vos decís bueno pero sin embargo me encuentro de vez en cuando para tener sexo te va a pasar esto mismo va a generar una falsa esperanza una falsa ilusión puede ir muy bien el sexo pero luego el sexo vos va a tener la expectativa de que ocurra algo más y ese algo más no va a poder ser por lo tanto eso te va a provocar tristeza y por qué sigue pasando esto porque es parte de un proceso de sanación es parte de un aprendizaje que tiene que ver con soltar definitivamente a una persona que no te hace bien porque quien te ve de vez en cuando para acoger y fue un gran amor de tu vida en realidad no te está cuidando y no te está sabiendo amar más bien te está encontrando por deseo porque puede haber todavía una conexión pero no porque te están te está buscando de una manera consciente para hacer las cosas bien entonces cuidado hombres y mujeres que están en esta situación al pan pan y al vino vino se dice en mi país no hay que darle tantas vueltas a las cosas una relación que terminó terminó hay que cerrar la puerta no se puede ser amigo o amiga o tener contacto sexual o estar hablando constantemente del pasado con esa persona porque eso va a interrumpir tu propio proceso de sanación espero que esto sea de utilidad